Agradecer también a Automóviles Col por acogernos una vez más a una rueda de prensa. Bueno, ya incidiendo en el partido, pues seguimos con este maratón de partidos, con muy poquito tiempo para prepararlo, tanto nosotros como ellos, quizás ellos menos porque jugaron anoche, pero sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo que viene haciendo las cosas bien, que es un equipo que está compitiendo muy bien, ya lo ha demostrado en la pretemporada, ganando la Copa de Andalucía. Sin ir más lejos, lleva tres partidos consecutivos puntuando, sin ir más lejos, la última jornada le ganó al Barça en casa. Sabemos que tenemos que salir muy centraditos, muy concienciados de que va a ser un partido difícil y a partir de ahí, pues evidentemente imponen nuestro juego para aumentar las probabilidades de traernos los tres puntos. Bueno, no estamos acostumbrados a ello, pero sí que es verdad que creo que es algo anecdótico, porque el Barça no va a tardar mucho en ponerse a tono y meterse ahí arriba. Al final yo creo que el tema de la Champions, pues vienen de ganar la Champions hace dos semanas. Entonces eso crea una euforia, una bajada de tensión, de concentración. Están en este periodo de reajustaje todavía, ¿no? Están terminando de recuperar quizás su mejor jugador, como es Ferrao. Y evidentemente nadie esperábamos ciertos resultados de ellos. Y lo han tenido, pero te garantizo que de aquí al final de la primera vuelta ya está en la cabeza de la tabla. Bueno, yo creo que el partido de Cartagena, más allá de para la parte de la cero, que coincide contra el máximo goleador de lo que llevábamos de la cero, es un punto más de confianza ver que en ataque a las cosas ya estábamos teniendo bien, pero ver que ahora en dos partidos tan solo un buen encajado, y además que no lo cometíamos, estábamos la oportunidad de lo contra el máximo goleador. También, ¿qué arreglas que sí que se está subiendo esa sede de presión a la que se muestra? Sí, bueno, nosotros la verdad que siempre hacemos mucho hincapié en dos aspectos, ¿no? Una en esa solidez defensiva y la otra en el juego. Para nosotros la mejor forma de defender, una es con el balón, y cuando no lo tenemos, pues tener muy clarito lo que tenemos que hacer para evitar, ¿no? Para evitar que el contrario nos haga pasiones. Llevamos ya varias temporadas demostrándolo, esta temporada no va a ser diferente, de hecho ya estamos, que creo que somos el equipo menos goleado de la liga, ahora mismo, pero lo más importante para nosotros es que supimos frenar a un equipo como Cartagena, con un potencial ofensivo impresionante, con muchos jugadores de uno contra uno, con muchos jugadores que tienen gol, es un equipo que te genera mucha situación de peligro, de hecho la tuvieron, ellos tuvieron sus ocasiones para haber hecho algún gol, pero el equipo siguió la línea que somos nosotros, ¿no? Somos serios, compactos, concedemos muy poco, somos un equipo que no cometemos errores no forzados, y eso te da mucha confianza, y a partir de ahí también el equipo interpretó muy bien el juego con la pelota, ¿no? Que al final es lo que intentábamos, intentábamos, habíamos hablado incluso en la previa del partido, que la mejor forma de defender era tener nosotros la pelota y imponer nuestro juego. Sí, pero venimos diciéndolo, venimos diciéndolo desde hace ya, desde antes, ¿no?, de empezar la competición incluso, que va a ser una liga muy igualada. Ahora, todos los equipos se han reforzado muchísimo, todos, ha subido bastante el nivel, el año pasado ya hubo un gran nivel al nivel de liga, este año ha subido en escalón más, el pozo pues también un poquito le está pasando lo que es el Barça, ¿no? Lo que pasa es que el pozo no ha ganado la Champions, quedó subcampeón, pero creo que focalizaron mucho el esfuerzo de toda la pretemporada y de los momentos iniciales en la Champions, y ahora necesita un tiempo para reajustarse, ¿no? No me cabe duda de que el pozo también estará en los puestos de arriba. Pero sí que es verdad que la liga está muy difícil, muy complicada, todos los rivales te ponen en apuros, sacar puntos fuera de casa cuesta mucho, sacarlo en casa también, de ahí que a nivel mental, a nivel de concentración y a nivel de ser sabedores de que cada partido nos jugamos mucho es muy importante, ¿no? Y en esa línea estamos nosotros. Bueno, tenemos dudas, ¿no? Ayer estuvimos trabajando con él, vamos a ver hoy cómo va respondiendo, todavía tenemos el día de mañana que salimos de viaje, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, pero sí lo que tenemos claro es que en caso de contar con él es cuando esté al 100%. Es un privilegio, pensás, ¿no?, que este año no corre prisa, es decir, que no podemos saber sobre la plantilla, si hay que dejar de estar en la mática igual, en otras circunstancias. En otro momento, igual se habéis apretado más, ahora podéis dar un poco más de descanso, ¿no está pagado eso? Evidentemente, la verdad que sí, ¿no? Nosotros estamos manteniendo la pausa en los plazos también porque evidentemente tenemos recursos suficientes como para afrontar este tipo de partidos, ¿no? Entonces hemos decidido de que Mati primero que viene de una lesión de larga duración porque se recupere a su máximo nivel o muy cercano a su máximo nivel para que ella esté disponible para ayudarnos de verdad. Primero, agradecer por todo estar aquí una vez más. Bueno, no mucho que añadir, ¿no? Ya está fácil y todo dicho. Va a ser una temporada muy rara, ¿no? Muy difícil. No hay partidos más, partidos fáciles. Si miramos las temporadas pasadas, cada año se va igualando más. No hay partidos fáciles. Cada partido va a ser como una final. Los partidos, los equipos que están peleando para descender van a pelear a muerte para no descender. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para seguir la parte de arriba de la tabla. Y lo que digo es que va a ser un año muy raro porque los partidos son muy cercas. El desgaste físico y estamos trabajando cada día en eso para estar bien. Y yo creo que somos una plantilla muy larga. Podemos cada uno, un día uno que no esté bien, otro va a estar. Y yo creo que así vamos a seguir sumando. Lo que pasa es que este año ya da la sensación de que el proyecto sí que no hay ninguna pieza que falte o un jugador que tenga que recuperarse o que al equipo le falta de atracción. La cosa es que, pues, si ría, tira, se empieza a hablar de que vosotros sois la alternativa, teniendo en cuenta que luego llega el playoff y por mucho que el Barça haya estado. a entrar octavo o séptimo del juego, por ejemplo, luego, claro, te los dudas entre yo y la historia cambia. No sé si de verdad vosotros creéis que este año, si acabáis primeros o segundos, en el supuesto caso, en el marzo octavo, sí que os da un punto más de ventaja o cuando ya te ves con estos equipos nunca puedes dar los ojos, nunca puedes hacer como hoy. Bueno, yo creo que cada partido es una historia distinta, ¿no? Si nos fijamos en la temporada pasada, todos creíamos que nosotros éramos el equipo para ganar la liga y yo creo que cada partido es una historia diferente y el partido se juega dentro de la pista y sí que nosotros nos estamos preparando. Tenemos un equipo muy, muy completo en todas las fases del juego, de ataque, de defensa, tacticamente, y bueno, yo creo que estamos preparados y cada día estamos trabajando para seguir mejorando y yo creo que cada año estamos un poquito más cerca. ¿Cómo te sientes esta temporada? Bueno, yo creo que cada año estoy intentando hacer algo diferente, ¿no? Tentando sacar algo más de mí. Yo sé que siempre puedo dar un poquito más, soy muy ambicioso, yo quiero siempre algo más. Como cada jugador que viene aquí dice, yo pienso lo mismo, yo quiero ganar títulos, yo quiero jugar finales. Digo que cuando juega un partido de playoff bueno, sé que no es correcto, pero no me da ganas ni, ¿sabe? Yo quiero jugar los partidos buenos, quiero estar bien los partidos buenos. Sí que hay que jugar estos partidos también, ¿no? Pero es eso, es la ambición, es querer un poquito más siempre y yo estoy seguro de mí que poco a poco las cosas van a salir bien. ¿Sentís bien o que de momento no hay disputas para no seguir ganándolo todo? Teniendo en cuenta que estáis todos sanos, que todos acoplados y que ya no tenéis... ¿Cuál es esa baja de decir que nos falta gente o que estamos en todavía un proceso de adaptamiento? Yo creo que no nos falta nada, yo creo que, como te he dicho, el partido se juega dentro de la pista. Tenemos un buen entrenador, tenemos una buena plantilla, tenemos un equipo prácticamente completo, ¿no? Pero es eso, los contadores también juegan, también trabajan, también tienen sus trabajos cada día y el partido se gana dentro de la pista. Un día uno va a estar mejor y otro va a estar peor y así va a ser. Calcar lo que han dicho el míster y Diego y nada, con muchas ganas de que llegue ya sábado, de volver a tener otro partido más, que es lo que nos gusta, y poder volver a demostrar que estamos a un buen nivel y hacer las cosas bien. No hay más que decir. ¿Cómo es el partido si el siempre gusta más poder ganar? Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que es verdad que físicamente y mentalmente es un poco más duro, ¿no? Pero bueno, yo creo que a los jugadores lo que nos gusta es competir contra otro rival y, bueno, estamos contentos por ello. ¿Puedes preguntar tu adaptación? Llevas dos partidos seguidos como titular, además dejando de registro el fútbol en la tontería. ¿Cómo te estás encontrando en este inicio del entrenador? Bueno, la adaptación es muy buena, ¿no? Creo que por suerte, cuando vienes a un grupo donde todos son muy buena gente, un grupo bastante unido, la verdad es que muy bien y, bueno, lo que tú dices, en portería bien, obviamente siempre se puede mejorar, pero bueno, contento, ¿no?, por tener la confianza del entrenador y seguir aprovechando las oportunidades que siga teniendo. Gracias.